Música Pablo Martínez, director de Política de Bago. Pablo Martínez, director de Políticas Juveniles y Adolescentes de la Municipalidad de la Capital. Bueno, la pregunta tiene que ver con las elecciones de 2019. ¿De qué manera miran los jóvenes los próximos comicios? ¿Quieren participar? ¿Hablan sobre candidatos? ¿Hablan sobre proyectos? Bueno, creo que lo decía en algún medio lo lindo en este momento de todos estos procesos electorales que toda la gente empieza a hablar de política. Yo creo que es muy bueno que hablemos de política, que seamos críticos, que analicemos, que miremos lo que se hizo, lo que se está haciendo. Yo siempre lo digo, no hay gobiernos perfectos, no hay gobierno o partido político que en su historia no haya cometido errores. Hay gobiernos que tienen muy buenos proyectos, sean de los partidos que sean. Yo creo que ahora la juventud en este momento está muy expectante, muy contentos porque creo que Jujuy ha vuelto a creer en el futuro, ha vuelto a entusiasmarse, ha vuelto a creer que podemos vivir en paz, que podemos dialogar más allá de las diferencias, no entrar en un círculo y en un proceso de violencia, sino sentarnos a tomar un café. También lo decía, pedirnos disculpas cuando nos equivocamos, pero trabajar muy fuerte y tomarnos muy en serio la política. Yo creo que del otro lado, con cada palabra que decimos, estamos de alguna manera influenciando o marcando un camino para algún lado. Yo creo que los jóvenes están esperando con expectativa vivir en el Jujuy que estamos presenciando. A ver, permíteme decir, Raúl, muchos jóvenes que están estudiando en otras provincias, nosotros que estamos en Jujuy muchas veces hay cosas que no logramos apreciarlas, obviamente por la coyuntura y por estar todos los días en nuestra provincia o en nuestra ciudad. Muchos jóvenes que están estudiando en nuestras provincias que vuelven y dicen, ¿qué es esto? ¿Realmente el parque, el Sibi Sibi es un parque ahora? Años estudiando afuera, poder tener distintas obras en la ciudad. Yo creo que, a ver, el turismo lo que ha generado en la provincia, pasar a ser una provincia vedette en términos de turismo y que todos conozcan la potencia que tiene Jujuy, cuando antes, en otros momentos, Jujuy llegaba hasta Salta para algunos medios nacionales que ni siquiera nos tenían en cuenta y algunos hasta se atrevían a vender el Cerro de Siete Colores como patrimonio de otras provincias. Yo creo que estamos ante un Jujuy diferente. Hay jóvenes que se interesan más, hay jóvenes que se interesan menos. Yo creo que el desafío también de los jóvenes que integramos, que estamos en la política, es eso, demostrar que podemos estar en la política, podemos hacer las cosas bien, que debemos tomarnos la política muy en serio porque así como es una herramienta de cambio, también puede ser una herramienta para hacer las cosas muy mal. El poder que te da la política es poder hacer, poder transformar, poder generar. Así que yo creo que invitar a los jóvenes a que vean la política no como algo malo. La política no es mala, para nada. Hay hombres que pueden hacer más o mejor o menos la política, pero la política en sí no es mala. La política es linda como estilo de vida, como un proceso también en la vida, un proceso formador. Así que no, yo creo que es muy expectante. Te decía, los jóvenes en este momento, yo creo que ha cambiado un poco a lo que eran otros tiempos, de que es muy expectante. Algo lindo también de la juventud actual es que están pensando en proyectos, a ver cómo modernizar, cómo invertir, cómo generar desde otro lugar, no solamente en la política. Yo creo que también ahí está el desafío. Pero también convocarlos a que la política se la pueda hacer de manera honesta, se puede hacer de manera seria y llegar a tu casa y poder estar tranquilo. Ahora, Pablo, si estás donde estás en este cargo, que escucha a los jóvenes, que busca contenerlos y también acompañarlos en alguna idea, es porque la convocatoria tiene que ver con tus ideas, con algunos proyectos. ¿Dónde están estos proyectos? ¿Dónde están estas ideas? ¿Te gustaría volcarlos en algún lugar? No solamente en esta dirección, me refiero. No, sin duda. Siempre sueña y siempre va por más. El otro día estábamos sentados con un joven muy valioso de nuestra provincia, con Ezequiel Escobargo, y ya tenemos un proyecto muy bonito, casi concretado para sentarnos posteriormente con el gobernador, que tiene que ver con ampliar lo que es infinito por descubrir, que llega hasta los 18 años. Decíamos, a ver, nuestros jóvenes potentes de Jujuy, hasta los 18 años, y cuando tenés 18 años, que tenés la fuerza, que empezás, tenemos que darle continuidad a todas esas fuerzas, esa energía, y por eso que vamos a presentar un proyecto para ampliar, tener mayores opciones en infinito por descubrir como espacio, se va a llamar Jóvenes por descubrir, ojalá que podamos concretarlo. Lo hablábamos con la Pumita Carabajal, habíamos convocado a Sofía Jiménez también, que es una destacada jujeña en Buenos Aires, y a tantos, Pamela Scherer, y tantos otros jóvenes que hacen grandes cosas con su vida y muestran Jujuy, músicos, muchos otros jóvenes que, bueno, queremos plantear por un lado este proyecto y muchos otros, ¿no? Yo creo que cada paso que das todos los días te vas topando con desafíos y vas planteando proyectos para poder resolverlos, pero es impresionante la capacidad de aprendizaje que tiene la política todos los días, vas aprendiendo un poquitito más de las personas que hacen las cosas bien, de las que hacen las cosas no tan bien, también se aprende, así que todos los días formándonos, todos los días esperando un poquitito más de la política y de nosotros mismos, tratando de superarnos a nosotros mismos también, como jóvenes, representando al sector joven de la sociedad, que siempre digo, la política es linda para dedicarse, para hacerla, ¿no? Ahora, Pablo, te hiciste desde abajo, fuiste cosechando amigos, fuiste cosechando también experiencias, trabajaste en medios de comunicación, te relacionaste con jóvenes de distintos sectores sociales, fuiste tratando de desmarcar un camino. ¿Considerás que todo lo que hiciste es la respuesta que te dieron hoy en día desde el municipio y que también puede ser una misma respuesta que llegado el momento te la dé la misma ciudadanía, los mismos jóvenes que se acercaron a vos cuando no eras un funcionario y que fueron viendo cuál fue tu crecimiento en lo político también? Totalmente. A ver, siempre digo, el desafío está en no quedarse quieto. En ir buscando todo el tiempo a dónde te sentís más cómodo, haciendo qué te sentís más cómodo. A ver, en mi vida hice muchísimos trabajos, Raúl, muchísimos, y en todos he mamado algo nuevo, algo que me he edificado como persona, como en un oficio y hasta como futuro profesional también, y vas aprendiendo y te vas formando en esto. Entonces yo siempre trato de decirle a los jóvenes, empiecen un camino. Puedes decir, esto tiene que ver con el tema del proyecto de vida que lo planteaba también. Se van a tropezar, se van a caer. Sin duda, te vas a caer 30 veces, pero esas 30 veces que te caigas vas a generar una resistencia y una resiliencia que te va a potenciar para el día de mañana. Los mejores funcionarios, los mejores empresarios, vienen y hasta los mejores pensadores de la historia de la humanidad, vienen de contextos muy difíciles. Entonces entender que el contexto difícil que pueda vivir un joven, hasta del barrio más humilde de Jujuy, puede generar en él una potencia tan grande que puede hacer grandes cosas por la sociedad. Y tenemos miles de ejemplos, podemos empezar por Carlitos Tevez, desde la villa más difícil de Buenos Aires, hasta tantos otros jóvenes de Jujuy. Y de haber vivenciado también tantos procesos personales y familiares que te van demostrando que depende de vos, digamos. Depende de si crees en vos. Entonces yo siempre planteo esto, de que plantearles a los padres también y a los jóvenes que se animen a creer, a confiar, y que entiendan que los tropezones y los golpes en la vida, tanto del trabajo profesional o afectuosa y demás, son procesos de aprendizaje, no son más que eso. O sea, ponerlos en la mochila como un aprendizaje más y seguir caminando, no quedarte quieto nunca. Esto tiene que ver también con, o te pones del lado de víctima o de protagonista de tu propia vida, digamos. Yo creo que tiene que ver también con plantear un tema de educación emocional en nuestros jóvenes. Así que bueno, ojalá que eso también se concrete, que es un proyecto muy necesario para nuestros jóvenes. Creo que en el pacto educativo lo planteaba nuestro gobernador como un tema central. Para mí me parece troncal, o sea, educarnos a nosotros mismos, fortalecernos como persona, aprender a dominar nuestras emociones y posteriormente salir a comernos la cancha en Jujuy. Tenemos jóvenes muy, pero muy potentes, siempre lo digo. Pero necesitamos fortalecernos y obviamente el contexto también que sea, y el Estado, que los acompañe para que no se nos caigan. Pablo, como siempre, muy agradecido que nos acompañes y esperamos que sigan teniendo el mismo empuje, no solamente los chicos que te acompañan, sino también los que muchas veces te buscan para encontrar algún tipo de solución, desde lo social, desde lo afectivo, desde lo deportivo, lo cultural, pero que tengan esas respuestas. Y que obviamente que cuando se cometan errores se los reconozca y se los corrija. No duda, muchas gracias, Raúl. Uno va aprendiendo todos los días en esto, es un proceso de aprendizaje muy lindo, muy enriquecedor, a una velocidad impresionante, se aprende y se crece en esto, y también se cometen, yo siempre digo, prefiero ser de los que cometen errores haciendo, que pararme y estar con las puertas cerradas de la oficina y no atender a nadie. Preferimos eso, atendemos a todos siempre, hasta las cosas que no nos competen las derivamos a otros lugares, y lo decía muchas veces, con solo atender a una persona, tratarla bien, invitarle un café y derivarlo a una oficina y facilitarle algún trámite o algo, ya estamos solucionando y generando lo que necesita la gente, que en definitiva, servidores públicos y ten para eso, para servir y no para creer nada más. Para servirse a sí mismo. Exactamente, tenemos que tener, y más en estos contextos nacionales en donde hay que trabajar duro, pero con mucha humildad, que no se confunda ahí esto, porque necesitamos funcionarios que estén al servicio de la gente, con humildad, y muchas veces ser sinceros, esto se puede resolver, esto no, pero esto podés decir a ver que te lo resuelvan allá, y también entre toda la sociedad empujar, porque necesitamos tener a todo en el conjunto, pechando para adelante, tanto el oficialismo en términos de partidos políticos, el oficialismo, la oposición, que hagan aportes constructivos, yo creo que hay un rumbo en Jujuy, hay un rumbo, la verdad que sorprendió creo a todos en esto de diversificar la matriz productiva por un lado, que está en proceso, lleva tiempo, son proyectos que, yo también lo decía, el corto plazo nos ha dejado a Jujuy, encontramos un Jujuy con los brazos muy cortitos, con una producción de tabaco, con una producción de caña, el tabaco ahí con el fondo del tabaco temblaqueando, pero ahora empezamos a potenciar el tema del litio, empezamos a potenciar el tema de las baterías del litio en un futuro no tan lejano, empezamos a pensar en que también por qué no los productores de tabaco pueden producir cannabis, que puede traer mucha plata, empezar a tener un abanico de opciones más amplio para que no sea solo el sueño de entrar a la administración pública, o que la administración pública sea un proceso que me ayude también, por qué no asaltar a ser el día de un empresario que pueda darle trabajo a mucha gente y también invitar a la gente, muchos sectores por ahí de la izquierda y demonizan al sector empresario, el sector empresario genera la mano de obra, necesitamos más empresarios en Jujuy que se animen a darle trabajo a nuestra gente, de eso se trata, y acompañarnos entre todos, así que, bueno, nada, y tomarnos la política muy en serio porque es una herramienta que realmente puede hacer muy bien a la gente, o si nos equivocamos puede hacer mucho daño, así que con mucho respeto, con mucha cautela, y aprendiendo y escuchando todos los días un poquitito más. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.